Continuamos con más noticias. La firma MIR realizó la cuarta encuesta previa a las elecciones mismas que según ellos favorece al partido de gobierno con más del 60%, sin embargo señalan que existe una considerable preferencia en el voto nulo por la oposición. Valesca Rivera con el detalle de esta noticia. Si las elecciones presidenciales se dieran hoy, el partido frente sandinista tiene la preferencia, señala la encuestadora MIR. Destacan que este ostenta más del 60% de intención de voto. La solidez del voto, aquí es otro ejercicio que hacemos, el 57, en el caso del FSLN, el 57 es el voto de Caja Negra, que es el voto duro. El 8.1 es el voto suave a favor, que es el que acabamos de ver. Pero luego de ese 29, hacemos un ejercicio con ellos, con una serie variable y se presume o es presumible que el 10.2 podría inclinarse a votar por el FSLN en tiempos del día de la elección. Por el contrario, el 23.1 no vota por el FSLN y el 7.9 es voto duro, duro, duro en contra del FSLN. Las percepciones que tiene la población de cómo le iría en el futuro a partir de las próximas elecciones. ¿Con quién cree usted que le iría mejor a Nicaragua? 60.9% dice con un gobierno del FSLN, 12.1 con un gobierno de oposición, 19.2 con ninguno y 7.8 no menciona a ninguna agrupación política. Colocan a la alianza cívica con un porcentaje mayor en relación a la oposición. Sin embargo, este es inferior al del FSLN según esta firma. ¿Por cuál de los partidos o agrupaciones políticas que aparecen en pantalla votaría usted si las elecciones para elegir presidente de la república fueran hoy, el día que lo están entrevistando y aparece cada una de esas banderitas es un cuadrito? Entonces la persona lo que se le pide es que marque en uno de esos, el entrevistador le pone el celular enfrente a la persona para que marque. El resultado de ese ejercicio es el siguiente, 50.7 marcó la casilla donde decía FSLN, 7.9 marcó una de las casillas de agrupaciones de oposición y el 41.4 marcó la casilla blanca, que para nosotros eso es el voto oculto, no está votando por nadie. En las agrupaciones de oposición se pusieron aquellas organizaciones políticas que tienen personería jurídica, que están reconocidas en el Consejo Supremo, así como aquellas que han surgido del 18 para acá o de antes, pero que no tienen personería jurídica. ¿Cómo marcó la gente en relación a eso? Al PLC le marcó el 2.3%, a la alianza cívica, el 1.8%, a la coalición nacional 1.4%, al Partido Conservador 0.6%, Ciudadanos por la Libertad 0.6%, el PLI 0.4%, ALN 0.3%, el MRS 0.2%, APRE 0.2% y el PRD 0.2%. Aseguran que dentro del voto nulo la oposición tiene mayor aceptación y que un 0.5% de simpatizantes del gobierno podrían votar por los llamados opositores. La encuesta se realizó a una muestra de 1.600 personas y destacan que son más de 5 millones los habitantes en Nicaragua actos para ejercer su voto.